...pavimentando por aquí, porque en realidad eso ya tiene meses. Yo salgo todos los días a trabajar y nunca había visto esa señalización y nada, eso es recién. Mira, no hay alumbrado, si no es por una vecina que tiene salud ahí, como hace. Tuvo que haber pasado esto. Estamos conmovidos por eso y se dice tardó bastante. Todos los vecinos salimos a rescatar a la niña, pero ¿cómo se hizo? Miren, igualito. ¿Cómo van a dejar ese hueco ahí? Eso de tapado, eso hay que tener conciencia de que si tú estás trabajando eso ahí, se van todos por la hora, ¿por qué le cuesta entonces venir y tapar eso antes de irse? Entonces, concha, en realidad, yo personal estoy molesto, ¿me entiendes? Y todas las personas también se deben de sentir hasta peor, ¿cómo se deben de sentir los padres? ¿Cuál era el nivel del agua que tenían? Alto, es tan así que cuando yo venía de mi trabajo, en realidad yo venía de mi bicicleta y estaba alto porque llovió duro, ¿ah? Y esta calle por aquí agarra bastante, pero bastante agua. Así a un niño, sea lo que sea, igualito, nadie tenía que ver. Por lo menos lo que estaban trabajando ahí, coño, que él le costaba poner una piedra ahí y tapar el hueco, ¿ah? Porque a la final es un niño, no se puede comparar un niño con una persona, ustedes están así, que más bruto es la persona que está dejando eso ahí abierto. Y si van a abrir un hueco, ¿qué le cuesta primero arreglar el alumbrado, ah? Mira, sin luz, si no es por la vecina, como se lo dije hace rato, que apague la luz, porque la luz que llega cara, apaga la luz, ¿cómo queda esto por aquí? Como una boca de lobo, ¿ah? Cualquiera por ahí se puede tener un esclince en un pie, el poco de piedra, y esto ya tiene meses, y ya lo han denunciado, porque hace rato lo dijeron que lo han denunciado ya dos veces y no han hecho nada, eso lo dejan así. ¿Usted sabe quién es el contratista, cómo se llama la empresa que está desarrollando el proyecto? Nosotros lo que vemos es que lo trabajan, porque yo trabajo, yo lo que salgo es en las mañanas, y esa cabulla la pusieron no hace mucho, porque tengo también una primita que se... Esas cuestiones amarillas que le guinda, eso no lo tenía, entonces ella por aquí la mandaron para la tienda y el perro lo hizo correr sin querer y no vio ni siquiera la... y por aquí se quemó, y eso ya es una sinvergonzura ya, yo por lo menos no apoyo eso, pues me entiende, si no hacemos nada, nos quedamos así, entonces hay que agarrar entonces para la casa de contratista, para la alcaldía y venilo y échalo ahí cuando esté lloviendo, entonces para que le pase eso a ellos. Ahí sí salen corriendo y lo hacen, o con lo que pasó ahorita, ahí sí salen mañana y lo tapan, si esa vaina no la tapan mañana, lo más tarde mañana entre nosotros mismos, entonces vamos a tener que tapar ese hueco ahí, porque puede pasar también, otra vaina puede pasar igualito, yo estoy molesto por eso, esas son mis palabras. Gracias.